De la corre, de contado, DJ Fly, come on, let's go En ocasiones siento que ya no puedo dormir, pero luego voy a morir bien eso hacia mi Tranquilizándome y calmándome, y nuevos sueños nacen en mi En ocasiones siento que me quisiera quitar, pero viene tu rol y me levanta Dejándome saber que no me abandonará En ocasiones siento que ya no merezco todas las cosas que en mi vida tengo Y tu en mi te haces presente, y bendición sigues dándome Por eso ya yo no puedo desviarme, de tu presencia yo tengo que adorarte Por siempre y para siempre, yo te agradeceré Gracias, porque me eleva Gracias, porque me llena Gracias, porque me sigues dando lo que yo no merezco Gracias, porque al fin Gracias, yo soy feliz Gracias, por eso que cada minuto, cada segundo ya estaré pa' ti Gracias, porque al fin Gracias, yo soy feliz Gracias, por eso que cada minuto, cada segundo ya estaré pa' ti Yo solo quiero agradecerte, darte el amor que en mi está presente Ver mi pasión corriendo y explicarte que yo no entiendo El por qué tú me llamas y me amas Tengo ganas de inventarme una máquina que me haga volar y contigo yo caminar Agarrar tu mano, juntos estamos Y no existe nada que nos separe Juntos estamos hablando, claro Yo nunca te dejaré estar bajo tus veces a diario Sin importar lo que digan en mi vecindario Me parece un momento con gracia Como sé que voy a tenerlo, te doy gracia Gracias, porque me llenas Gracias, porque me elevas Gracias, porque me sigues dando lo que yo no merezco Gracias, porque al fin Yo soy feliz Gracias, por eso que cada minuto, cada segundo ya estaré pa' ti Gracias, porque al fin Gracias, yo soy feliz Gracias, por eso que cada minuto, cada segundo ya estaré pa' ti Alabándote, entregándote La razón de mi existir, sin ti no puedo vivir Agelándote, regalándote Todo, todo, todo lo que en mi vida me hace Sentirte, decirte Que te amo, que te amo y te entregaré Mi entusiasmo, porque acto Todo por ti y feliz seré Para ver la vida como tú la ves Volverme loco contigo y tal vez La corona de la vida, ganarme Agradecido estoy, gracias por amarme Gracias por amarme El valor En este momento es parte de fuera DJ Fly, DJ Marrión DJ Fly, DJ Fly Esta vez, mueres de la torre de control No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No nos vamos a quitar No nos vamos a quitar Let's go, come on No nos vamos a quitar Gracias No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.